Recordando la miel y manifestándonos en memoria de nuestros huaychafes que han sido asesinados. En memoria de nuestro labial, coñido, de nuestro labial melinado, asesinado hace pocos días atrás la miel. Sabemos que como pueblo todos los días tenemos que estar fortaleciéndolo y tenemos que estar levantándolo. Porque nuestro territorio es la miel para nosotros es cerrado. Tenemos que levantarnos una y mil veces. Que a todos le hacemos el llamado, que de alguna u otra forma se manifieste. Y si nos quiere apoyar de corazón, que lo haga. Que está de acuerdo con nosotros, que grite con nosotros. Que está de acuerdo con nuestra lucha, que se une con nosotros también. Esta es una lucha de nosotros como pueblo. Pero también reconocemos que tenemos todos los hermanos. También reconocemos que nuestra lucha milionaria en nuestro antepasado han estado pisando en el suelo por millones de años atrás. Y que el Estado chileno siempre nos ha querido atrasar. Pero nuestra lucha también va a seguir viviendo siempre. Porque nosotros somos un buen pueblo guerrero. En memoria de nuestros huaychafes asesinados. En memoria de aquellos que van a venir. De nuestros pequeños que van a seguir luchando ahora mismo por nuestro territorio. Ahora vamos a marchar y vamos a gritar por nuestra gente de la mierda. Con mucho nebuén. Porque aunque nos maten mil veces, aunque nos validen mil veces, aunque nos quiten la tierra mil veces, aunque allá no es nuestra casa, aunque maten a nuestra gente de la mierda, siempre vamos a estar de pie y siempre vamos a estar firmes. Porque nosotros somos la gente de la tierra. Y nosotros vamos a luchar. Aunque sea la mierda, hasta la muerte vamos a luchar por nuestro territorio. ¡Comprimir! ¡Comprimir! ¡Gracias! 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 ¡Sorgullo, venganza! ¡La guerra en la cabeza! ¡Sorgullo, venganza! ¡La guerra en la cabeza! ¡Que el pueblo escuche, mataron a un mapuche! ¡Que el pueblo escuche, mataron a un mapuche! ¡Segue el portón! ¡Segue el portón! ¡Cuidado, venido! ¡A la guerra en la cabeza! ¡A la guerra en la cabeza! ¡Aguí, afuera, afuera! ¡Lo respetáis la vida humana, weones! ¡Oye, vengan a un mapuche! ¡No vemos la guerra en la cabeza! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! ¡Son mujeres! ¡Un tato digno! ¡Son mujeres! ¡Un tato digno! ¡Un tato digno! ¡Un tato digno! ¡Un tato digno! ¿Qué hicieron eso? ¡Son mujeres! ¡Un tato digno! ¡Son mujeres! ¡Son tato digno! ... ¡Cállese pues! ¡Cállese pues! ¡Cállese pues! ¡Cállese! ¡Se quedan valientes con un arma la curada! ¡Están con escopetas también disparando! ¡¿Cómo se le ocurre disparar a la gente?! ¡Es como Pacux! ¡Que hicimos una respuesta a este estado! ¡Asesinos! ¡¿Y cómo se les puede impumir hoy caer en la copilina la gente? ¡Cállese! ¿Cómo se le ocurre dispararle a civiles? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Le están disparando a civiles? ¿Le están disparando a civiles? ¿Le están disparando a civiles? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Por favor están disparando al cuerpo? ¿No están disparando al aire? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Por qué me pegáis, tú? Bueno, están disparando Están disparando a los civiles Están disparando Ahí ustedes ven, están disparando a los civiles La investigación está disparando Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando a los civiles de frente Están disparando 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 Están disparando